Buenas amigos, hoy vamos a hablar de la aclimatación de peces. Creo que es un tema bastante controversial, pero también es un tema extremadamente importante. Y en los últimos tiempos leo bastantes cosas con las que no estoy de acuerdo. Creo que hay demasiados mitos en torno a este tema y vamos a intentar sentar algunas bases. No nos vamos a meter muy de lleno, pero creo que hay dos o tres aspectos que debemos puntualizar. Probablemente este sea el vídeo de mi canal más improvisado porque, fijaos, me ha venido la inspiración ahora porque he leído en un grupo un par de comentarios y iba dando un paseo y digo, mira, voy a hacer un vídeo ya antes de que se me pasen las ganas. Bueno, no sé si las ganas o la inspiración. Así que lo dicho, hablemos sobre aclimatación. Pues no le voy a dar muchas vueltas y voy a ir muy al grano y muy directo sobre un tema fundamental que quiero dejar muy claro y quiero puntualizar. Estoy harto, pero harto de leer y escuchar que la mejor forma de aclimatar a un animal a un nuevo sistema acuático cerrado es haciendo una aclimatación de tres horas, de dos horas, de cinco horas, de las máximas horas posibles. Estoy harto. Me parece una absoluta falacia y que carece de ningún tipo de sentido. Vamos a desarrollar un poquito el tema. Lo primero, generalizar en este aspecto me parece un error absoluto. En primer lugar porque no todas las especies son iguales. No todas las especies tienen esa misma capacidad de adaptación y esa misma capacidad de resistencia a la hora de cambiarlos de un sistema a otro. No es lo mismo un animal que lleva 24 o 48 horas de viaje que un animal que acabas de comprar en tu tienda de confianza y lleva media hora en una bolsa. ¿En serio creéis que un animal que viene de tu tienda de confianza en tu misma ciudad con unos parámetros muy similares a los que tú le vas a someter necesita tres horas de aclimatación? ¿En serio creéis que las necesita? Ya os aseguro yo que no. Principalmente porque si vamos a meter un animal en un sistema en el que las condiciones son muy similares a las que había en la tienda, la adaptación que va a tener que hacer el animal es muy pequeña. Va a ser más una cuestión de adaptación al entorno, a los nuevos compañeros, al nuevo paisaje, a la nueva filtración, corrientes, más que a los parámetros de agua. De hecho, es muy probable que cuanto menos tiempo esté el animal sometido a esas condiciones dentro de la bolsa que son muchísimo más estresantes, va a ser mejor para él, sin lugar a dudas. Si tú a un animal le tienes media hora en la bolsa y en otra media hora le tienes metido en el acuario, ese bicho ni se ha enterado casi del jaleo. Pero si luego le tienes tres horas en un cubo cayendo gotas, ese animal, la adaptación va a ser mucho más traumática que el propio viaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú coges a un animal, le pones en un cubo, le pones un gotero, y le tienes tres horas, cuatro horas, cinco horas, como he llegado a leer yo, cayéndole gotitas, van a ocurrir varias cosas. La primera es que, según van cayendo gotitas, muy bien, se va mezclando el agua, pero lo primero que tenemos que hacer es ir sacando agua también de ese cubo, para que cuanto antes el agua que estamos metiendo vaya ocupando más lugar y cada vez haya más porcentaje de agua nueva y menos porcentaje de agua antigua, y cuanto antes ese animal ya esté en las condiciones a las que le vamos a someter, o sea, ese agua ya sea una proporción a lo mejor de un 90-10, agua vieja con agua nueva, y así cuanto antes le metamos en el nuevo sistema. Otra cosa que va a ocurrir es que cuanto más tiempo tengamos ese animal ahí, más va a bajar la concentración de oxígeno, porque ahí no hay ninguna bomba, no hay ningún oxigenador, que debería haberlo, si vamos a hacer una aclimatación tan larga, sobre todo si es un animal grande, tipo discos, tipo algún cíclico de americano, algún grupo de cíclidos malagüí, que son peces un poco más grandes, va a ser muy recomendable ponerle un compresor de aire generando cierta corriente para que haya un buen nivel de oxígeno dentro del agua, que el oxígeno es ese grande desconocido en la acuariofilia, del que nadie habla, pero que es absolutamente vital y es el número uno en cuanto a importancia, no hay ningún parámetro dentro de nuestro sistema más importante que el oxígeno. Y por último, otra cosa que va a pasar, sobre todo en momentos del año en las que hay temperaturas extremas, vea ese verano, vea ese invierno, es que ese agua se va a ir calentando si es verano en exceso, porque no hay ningún tipo de climatización, ni enfriador, ni ventilador normalmente en ese cubo de agua, luego lo vamos a meter al acuario y si ese acuario está a 25 grados y el cubo se ha puesto a 30, pues va a haber un salto de 5 grados de diferencia, entonces le hemos hecho una aclimatación larguísima a ese bicho para luego someterlo a un cambio de 5 grados de temperatura, que tampoco creo que pase nada normalmente, si es un animal que está sano y está fuerte no suele pasar nada, pero para qué le estamos aclimatando si luego le vamos a someter a otro shock de temperatura, y si es invierno mucho peor, porque en invierno va a bajar la temperatura sí o sí y a lo mejor le queremos meter en un sistema con 25 grados, o si es un disco a lo mejor lo tenemos a 28 o 29 grados y cuando lo metamos al acuario después de 3 horas de aclimatación el agua está fría, porque normalmente nadie mete un calentador en ese cubo, por lo cual volvemos a lo mismo, queremos aclimatar un animal y lo que le vamos a someter es a un shock térmico importante, pero tenemos otra posible situación y es que el pez lleve más tiempo en la bolsa, cuando el pez ya lleva 24-48 horas lo normal es que dentro de esa bolsa haya ciertos compuestos tóxicos, muy probable que sean amonio, porque al no haber oxígeno dentro de la bolsa el pH tiende a bajar, pero cuando abrimos la bolsa y entra oxígeno el pH sube, ese amonio se vuelve amoníaco, se vuelve tóxico. ¿Qué ocurre? Si nosotros tenemos dos horas más ese pez dentro de un ambiente con ciertos compuestos tóxicos, aunque la concentración sea muy baja, creemos que estamos haciéndole un bien al pez, porque le estamos haciendo una aclimatación lenta para que el cambio no sea muy drástico, no haya un gran shock ya, pero le estamos manteniendo en un agua tóxica, y lo más importante cuando traemos un animal de lejos es sacarle de ese agua lo antes posible, entonces, ¿cuál sería el protocolo? Bajo mi punto de vista, yo normalmente suelo poner los peces a flote, se aclimaten un poquito de temperatura, abro la bolsa y les suelto. Si son peces un poquito más delicados, lo que podemos hacer es utilizar Prime o Anguar, que son unos productos que neutralizan o detoxifican el amoníaco, nitrito o nitrato, le echamos unas gotitas en el cubo donde vamos a aclimatar antes de abrir la bolsa, abrimos la bolsa, lo echamos en el cubo y lo que vamos a hacer es poner un goteo alegre, no un goteo para tenerle al bicho tres horas, un goteo con alegría, que se vaya mezclando el agua con cierta rapidez y a su vez vamos a ir sacando el agua, ¿vale? Lo que no vamos a permitir es que si el cubo tiene cinco litros, el cubo se llena hasta los cinco litros, lo vamos a mantener bajito de nivel, ¿no? Cada vez que vaya cayendo, si caen dos litros de agua, pues sacamos dos litros, si caen dos litros de agua, sacamos otros dos litros. Y lo que estamos haciendo es diluir esa concentración de materiales tóxicos, o sea, de compuestos tóxicos, y a su vez lo que estamos haciendo es aclimatarlo más rápidamente, que se mezcle más rápido el agua, porque si hay dos litros de agua, no es lo mismo que si hay cinco. Si caen un litro sobre dos litros, el porcentaje de mezcla va a ser superior que si cae un litro sobre cinco litros, ¿no? Yo creo que hasta ahí todo queda bastante claro. Lo que podemos hacer es un pez que ya viene con un cierto nivel de estrés, someterlo a un estrés aún mayor en una aclimatación de tres o cuatro horas. Sobre todo porque lo normal es que si estamos comprando unos animales, los parámetros que traen de serie deben ser parecidos a los parámetros a los que le vamos a someter, con lo cual la aclimatación no debería ser tan larga. Yo soy muy partidario que las aclimataciones, cuanto más rápidas y cuanto menos tiempo esté el animal sometido a cierto estrés, muchísimo mejor. Yo creo que tiene bastante más lógica que el mantener un bicho durante varias horas, sin ningún tipo de control de temperatura, sin ningún tipo de control de oxigenación, sometido a un proceso de aclimatación tan largo. Y alguno me dirá, no, es que la ciencia dice, es que... Chicos, en este aspecto me da igual. Yo he aclimatado miles y miles y miles de animales. Pero miles. O sea, yo cada mes recibía decenas de cajas de animales. ¿Y sabéis cómo redujimos al máximo la cantidad de bajas dentro de las tiendas en las que yo trabajé? Reduciendo al mínimo el tiempo de aclimatación. En muchos casos, el pez se ponía a flote, se abría directamente la bolsa, y os puedo asegurar que el nivel de bajas que tuvimos era infinitamente inferior al que veníamos teniendo con anterioridad. Cuando además implementamos el uso de Prime y Estability en la aclimatación, se acabó. O sea, nuestro porcentaje de bajas pasó a ser un porcentaje prácticamente despreciable. Vosotros sois aficionados, no sois profesionales, no os voy a recomendar yo nunca que aclimateis los peces tan rápido como lo hacemos los profesionales, ¿no? Porque uno ya desarrolla ciertos efectos sentidos, que cuando ve la bolsa ya ve cómo vienen, le ve cómo boquean, le ve el color, ve el color del agua, y le dice, hostia, estos animales, a veces en lugar de aclimatarlos directamente, abrías la bolsa, le metías oxígeno, reoxigenabas... O sea, hay muchas técnicas, pero para casa lo normal es que nunca necesitéis hacer eso. Por eso yo siempre os recomendaré que los animales los compréis en vuestra tienda de confianza, a ser posible en vuestra ciudad. Porque así los animales van a estar una hora dentro de la bolsa, en el peor de los casos. Y le vais a llevar a vuestra casa, le vais a aclimatar durante media horita, si acaso, a temperatura, miráis los parámetros que deberían ser parecidos, porque usas el mismo agua que la tienda de tu barrio o de tu ciudad, y en 20 minutos, media hora, 40 minutos, depende del animal, lo tienes aclimatado. Lo siguiente que tienes que hacer es, si le ves el pez un poquito estresado, apagar las luces ni alimentar ni nada. Mañana será otro día. Al día siguiente enciende la luz, le echas un vistazo al animal, ves cómo se comporta, echas un poquito de comida, si ves que se incentiva un poquito con la comida, echas otro poquito más, si ves que come otro poquito más, y si ves que no come o si ves que el resto de compañeros le están dando materiales, le están dando mucha caña, apaga la luz y no pasa nada, porque el acuario esté dos o tres días apagado. Lo que le vas a permitir al animal es que se vaya adaptando, que los otros animales se den cuenta de que está ahí, y sobre todo rebajemos el nivel de estrés en cuanto a aclimatación al lugar, en cuanto a adaptación al lugar y a los nuevos compañeros. Y siempre con un ojo, porque muchas veces metemos al animal, dejamos la luz encendida, el resto le empiezan a dar caña, porque ya sabéis que la mayoría de animales son en cierto porcentaje territoriales, y va a haber ciertas trifulcas, y claro, un animal recién llegado que no sabe todavía ni dónde está, lo peor que puede pasar es que haya otro grupo de colegas dándole zapatillas. Entonces apagamos la luz y siempre con un ojo. Y el momento de la alimentación es el más importante, echamos muy poquita comida, pum, pum, vemos cómo va, si al ver a los otros compañeros él se anima a comer, todo eso tenemos que tener mucho ojo porque el momento de la alimentación es el más importante, es en el que los peces muestran más su comportamiento, se mueven, ven los colores, las líneas de estrés, es el momento más importante. Digo yo que eso no lo venden en bote, la paciencia, el sentido común, la observación, eso no lo venden en un bote, y es lo más importante en el mundo de la acuariofilia, olvidado de productos mágicos, lo que hay que hacer es echarle mucho ojo, tener siempre un ojo encima, el momento de la alimentación es el más importante, olvidado de comederos automáticos, el comedero automático es solamente cuando ya os vais de vacaciones y no os quedan más narices porque vais a estar una semana o más fuera, pero si os vais tres días no hace falta, no pasa nada porque los peces no coman en tres días, como si les dejáis con la luz apagada, ¿vale? A veces el comedero automático se vuelve loco, echa más comida de la cuenta, o por lo que sea se mueve un poquito y no le cae comida, muchas veces es mejor no utilizarlo, el comedero automático es solamente para esos momentos que es realmente importante, el resto del año hay que dar a los peces de comer de manera manual y darle mucha importancia a ese momento, de llegarle 5 o 10 minutitos a echarle poquito a poco de comer y viendo cómo se van comportando, oye este pez que le pasa, este no se mueve, este no viene a comer, este no tiene color, este está dando mucha, o sea, hay que utilizar mucho ese momento. Es probable que este vídeo esté quedando un poco caótico, pero como podéis ver lo estoy absolutamente improvisando 100%, no tengo nada pensado, pero es un tema que lo tengo tan machacado, que he aclimatado tantos peces, que trato con tantos profesionales en mi día a día, que creo que no hay que prepararlo prácticamente, es un tema que tiene mucho de lógica, ¿vale? Por hacer un pequeño resumen, una aclimatación más larga no es mejor, ¿vale? A no ser que haya una diferencia muy grande en cuanto a parámetros. Si la diferencia es pequeña o incluso inapreciable, la aclimatación cuanto más rápida, mejor. Y cuanto más lejos vengan los peces, más importante es que esa aclimatación sea rápido, que los peces pasen el menor tiempo posible dentro de la bolsa y los metamos lo más rápido posible a un agua limpia, a un agua sana, sin compuestos tóxicos, porque ¿para qué quiero yo aclimatar a un pez durante 3 horas en un agua tóxica? Si lo que quiero es sacarlo lo antes posible de ese lugar. Prime y Anwar son dos productos, pero brutales. Os aseguro que Prime es mucho más famoso por esta función que por la propia acción como anticloro. O sea, nosotros le vendemos Prime al mayorista de peces más grande de Europa y lo ha implantado en su protocolo. ¿Por qué? Porque el usar Prime antes de aclimatar a los animales para neutralizar el amoníaco y el posible nitrito y algún metal pesado o algo que haya por ahí, le ha cambiado la vida. O sea, el porcentaje de bajas de animales nuevos después de aclimatación le ha caído en picado. Pero tanto a ese mayorista como a otros muchos que tenemos y muchas tiendas. Si hay alguna tienda que está viendo este vídeo, si me está escuchando que lo deje por ahí en comentarios porque estoy seguro que hay bastantes tiendas y bastantes mayoristas que podrían corroborar esto que os estoy diciendo. Entonces usar un producto que neutralice el amoníaco nitrito marca la diferencia. Así que lo dicho, gente, si tenéis alguna duda o queréis que abramos debate o queréis que ampliemos un poco más sobre este tema, dejad un comentario. Y como siempre os digo, si sale este tema en algún grupo y os apetece en general ahí un poquito de polémica y poner una opinión un tanto distinta a lo que se suele hablar en foros y entre no profesionales porque eso es muy importante, el promover las aclimataciones largas suele ser entre no profesionales pues le metéis este vídeo. Y una cosa que no he puntualizado es que sí que hay ciertos animales, ciertos invertebrados que a lo mejor una aclimatación un poquito más larga les puede venir mejor. Yo ahí no soy un experto, yo no soy un gran experto en, por ejemplo, en caridinas salvajes o en animales de ese tipo. Pero también os digo que cuando trabajaba en plantas y gambas cuanto más rápida era la aclimatación, mejor nos iba. Sobre todo si no teníamos una gran diferencia de parámetros. A veces era mucho mejor adaptar los parámetros de la urna a la que iban a ir destinados esos animales que someterles a un estrés tan grande. A veces tardan menos en echar unas poquitas sales o en rebajar ese agua con un poco de agua de osmosis que en hacer una aclimatación para adaptar las gamas a los parámetros. Y luego ya una vez con los animales dentro lo que hace es ir modificando poquito a poco los parámetros de esa urna en la que ya las tienes metidas sin ningún compuesto tóxico ni nada a los parámetros ideales a los que las quieres mantener. Así que lo he dicho gente, espero que os haya molado. Si tenéis alguna duda pues dejáis ahí un comentario. ¡Caña ahí! Yo os aseguro fehacientemente que si un animal está fuerte, está bien alimentado, está sano un pequeño shock en cuanto a parámetros, un pequeño cambio de pH, un pequeño shock cosmótico de temperatura no lo va a matar. Os lo aseguro 100% porque si no, cada vez que hay una riada en cualquier río o hay grandes lluvias kilómetros más arriba y baja una riada ¿qué pasa? ¿que se mueren todos los peces? No. Ya sabéis, los que me conocéis, que yo no soy nada partidario de equiparar la naturaleza a un acuario, a unas condiciones artificiales de mantenimiento. Pero, en este caso, creo que el ejemplo viene al pelo. Si el animal no soportara ciertos cambios en paramétrica, en el momento que hay lluvias o que hay cambios de estación, los peces se morirían. Porque muchas veces los cambios de estación en zonas selváticas, por poner un ejemplo, son más drásticos de los que nos creemos. Que te baja una riada y te baja una riada, ¿eh? Que ahí no avisa. Y eso no es paulatino ni es por goteo. Entonces, lo importante es que los animales estén sanos. ¿Por qué os recomiendo ir a la tienda yo a buscar los animales? Porque tú vas a la tienda, te pasas un ratito ahí, echas un vistazo a los animales, miras el comportamiento que tienen, el color, le pides al compadre de la tienda, oye, échale un poquito de comer para ver si está comiendo. Te aseguras de que el animal está comiendo. A ser posible que esté comiendo seco, eso es importante, ¿no? Porque el congelado es algo que les incentiva mucho a comer, pero no les nutre como tal. Tú le das artemia a un bicho y la artemia es pura cáscara. A no ser que sea artemia viva, enriquecida. Entonces tú le dices al dueño de la tienda, oye, ¿le puedes dar un poquito de comer a estos peces? Que me quiero llevar un grupete, tal. Y él te va a dar, hay cuatro granos de comida. Encantado. Y va a ser mejor para él porque así se asegura también que tú como cliente ves que ese animal está en buenas condiciones y luego cuando le vayas a reclamar te va a poder decir, oye, ¿tú te acuerdas que los peces estaban bien? Vamos a revisar las condiciones de tu acuario, vamos a revisar el proceso de aclimación, vamos a revisarlo todo, ¿vale? Si te queda más narices, puedes comprar los peces donde te dé la gana, donde mejor te venga, donde mejor te traten. Pero en mi opinión, a ser posible, lo mejor es ir a la tienda, verlos tú con tus propios ojos y asegurarte de que el animal está bien. Porque no nos olvidemos que cuando adquirimos un animal, el último responsable somos nosotros, ¿vale? Nada, no es que la tienda me vendió, no, 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 amigo. Esto es un ser vivo, ¿vale? Y tú debes, debes informarte antes de las condiciones que necesita este animal, debes asegurarte de que ese animal está en buenas condiciones y luego debes darle tú personalmente las mejores condiciones posibles. Y siempre, 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 el último responsable es el que adquiere el animal. Así que asegúrate que el animal que adquieres está en las mejores condiciones posibles y dale tú las mejores condiciones que te puedas permitir. Bueno, me vais a disculpar porque seguramente este vídeo haya quedado un poquito caótico, pero yo creo que hay unos cuantos puntos que quería tocar que han quedado bastante claros. Y si no, al menos abrimos un debate que me parece lo suficientemente importante como para tratarlo. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, dejad un comentario si tenéis alguna duda o si tenéis un punto de vista distinto. Y sobre todo, pues, pasadlo en los grupos de vuestros colegas, ¿no? Si alguna vez tenéis algún debate sobre aclimatación, pues yo creo que este vídeo os puede dar pie a animar ese debate, porque yo creo que la opinión que os he dado es bastante contraria a lo que se suele hablar en foros, en grupos. Y tened mucho cuidado con los foros y con los grupos. En general son bastante útiles, pero tened en cuenta que la gente allí vierte su opinión sin ninguna responsabilidad. Si mañana se mueren tus peces, a ellos les da igual. Sin embargo, un profesional o cualquier tienda sí que va a tener que dar la cara y responder por cada recomendación que os deje. Así que vale, gente. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Caña ahí!